¿Cuál es el objetivo de la herramienta de Microsoft? Microsoft Microsoft es una empresa especializada en posicionamiento SEO. Nuestro objetivo es posicionar a nuestros clientes con el objetivo de que sean visibles, que conviertan a sus clientes y que al final sean capaces de generar beneficios. ¿Cuál es la herramienta de Microsoft? La herramienta de Microsoft ya estamos un poquito familiarizados con ella. La formación, para mí, es fantástica. Sí que es verdad que hemos aprendido un poquito más a cómo manejarla tanto desde el lado del cliente como desde el lado del desarrollador. ¿Cuál es la herramienta de Microsoft? Por el lado de Microsoft Marketing, nos puede ayudar un montón tanto con los clientes que tenemos actualmente, que tengan un negocio online y que quieran expandirse a los Marketplace, o bien los nuevos clientes que quieran desarrollar realmente y que quieran poder vender sus productos en todos estos mercados. Es verdad que lo que nos permite la herramienta de Microsoft es poder unificar todas estas plataformas con un solo paso, realmente, pues aparecer en todas estas plataformas.